Si eres mala, ven demuéstrame tu maldad, ma' Si eres mala, dale no te eches pa' atrás, ma' Si eres mala, ven demuéstrame tu maldad, ma' Si eres mala, dale no te eches pa' atrás, ma' A ver si conmigo aguantas el trote de aquí a las doce Después de esa hora no quiero verte gritando el roce Hoy te quiero ver sudar, demuéstrame tu level, ma' Ponte pa' mí y desde ahora no te quites más No quiero alboroto pa' después dejar pelero No vengas a rogar si no vas a planchar Así que ponte pa' mi mamá, ponte pa' mi mamá Ponte pa', ponte pa' mi mamá, mi mamá Si eres mala, ven demuéstrame tu maldad, ma' Demuéstrame tu level Si eres mala, dale no te eches pa' atrás, ma' Demuéstrame tu level Si eres mala, ven demuéstrame tu maldad, ma' Demuéstrame tu level Si eres mala, dale no te eches pa' atrás, ma' Demuéstrame tu level Hoy tú estás pa' mí, hoy yo estoy pa' ti La noche está puesta para los dos Dejándonos llevar por el alcohol Por tu cuerpo corriendo el sudor Hoy tú estás pa' mí, hoy yo estoy pa' ti La noche está puesta para los dos Dejándonos llevar por el alcohol Sin pensar, vamos pa'l maquinón Tú y yo disfrutando un montón Sin miedo, venéame mami el mago Hasta que perdamos el control Si eres mala, ven demuéstrame tu maldad Si eres mala, dale no te eches pa' atrás Si eres mala, ven demuéstrame tu maldad Si eres mala, dale no te eches pa' atrás Mami, certifica lo que dicen de ti ¿Y quién te canta? This is, y qué, qué, qué no es eso Rande, la máquina musical El productor de productores Seguimos trabajando en buena música Con humildad Con humildad Con humildad Con humildad Con humildad Con humildad